Una jornada con las escuelas especiales y también con algunas instituciones de las costas en las cuales estaba el Rotary Club para informar de todas las actividades que se desarrollan en este SIC, de las que están llevando adelante y poner a disposición los servicios que tiene la municipalidad. Al mismo tiempo también convocarlos a una reunión que vamos a hacer de acá a 15 días, seguramente será en el Centro Cultural de San Bernardo, en el cual vamos a presentar todas las áreas de desarrollo social, los diferentes servicios que tenemos a disposición e informar a la comunidad y las instituciones de lo que pueden aprovechar y que está a disposición de la municipalidad. Al mismo tiempo en esta jornada le hicimos oportuno para darle un subsidio que no había solicitado el Rotary Club, que es una institución que está muy comprometida con todo lo que es la temática de discapacidad y que está llevando adelante un proyecto que necesitaba un poconcito del municipio, que parte del financiamiento ya lo tienen por el mismo Rotary, que es para la construcción de sillas anfibias, que vamos a poder tener ya este verano, que nos va a permitir que en toda la costa podamos sumar 35 sillas anfibias más de las que ya hoy cuenta la municipalidad y que va a permitir que tanto los costeros como aquellos que nos visiten que requieran la utilización de estas sillas van a estar a su disposición. Bueno, también en el marco de un convenio del Rotary, en este caso con el Patronato de Liberados. Sí, bueno, ellos están trabajando con la cárcel de Batán, el Rotary está trabajando en la cárcel de Batán, y en ese lugar es donde se van a estar fabricando estas sillas anfibias. Bueno, esto tiene que ver con distintas medidas que vienen tomando ya de hace un tiempo esta parte para que los destinos del Partido de la Costa sean accesibles en todo sentido y que sean una opción más para la gente que tiene alguna discapacidad. Sí, es así, está dentro de esa línea de trabajo. Este año también estamos instalando 200 rampas de discapacitado en todo lo que son los centros de nuestras localidades, ya las hemos adquirido, que son esas rampas prefabricadas, así que de acá al verano las vamos a estar instalando en todos los centros y este es un plan que ha comenzado y que va a seguir y está atado al plan que estamos haciendo también de veredas, donde estamos construyendo veredas dentro de un programa de capacitación que permite el acceso a los establecimientos educativos y a los centros deportivos y a unir barrios. Y bueno, dentro de ese mismo programa también estamos instalando estas rampas para discapacitados, así que eso va a permitir mejorar la accesibilidad y es un programa que comienza este año pero que va a concluir los años que siguen para que toda nuestra comunidad pueda ser accesible.